Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Bueno, ¿qué os traigo para hoy? Os traigo un vídeo que os tenía prometido. Me salió así un poquito sobre la marcha en otro vídeo de productos terminados, me parece que fue. Y os dije que iba a comentaros un poquito acerca de las mantecas desmaquillantes que yo tenía en uso, lo que opinaba de ellas. Y ya vamos a extenderle un poco también a aceite desmaquillante, porque prácticamente lo mismo, ya sea en formato semisólido, ¿no? Tipo bálsamo o bien aceite. Pero ambos tipos de productos forman parte del primer paso en esta rutina facial de la doble limpieza. Bueno, pues este tipo de texturas tipo aceite o bálsamo son el primer paso, ¿no? Para deshacer todo, desmaquillar, lo que es el paso número uno que es desmaquillar. Y ya después te aclaras o te eliminas un poquito ese gordo del maquillaje, lo más grueso. Y ya después te das tu gelecito, tu jabón favorito, todo esto, ¿no? Digamos que vamos a hablar un poco del primer paso del desmaquillado. Son productos que también se pueden utilizar si no están maquillados, o sea, simplemente como primer paso para hacer una limpieza así un poquito más profunda. Pero yo, por ejemplo, si no estoy maquillada, paso directamente a lavarme la cara con un poquito de gel facial o un poco de agua micelar, porque bueno, ya que no estoy maquillada, pues ese paso que más ahorro, ¿no? El desmaquillarme primero. Yo este tipo de producto lo utilizo para desmaquillarme, para arrastrar el maquillaje que llevo, por ejemplo, en los ojos, en los labios y deshace todo, todo. Entonces, bueno, sí, me acuerdo yo que esto salió de un vídeo de productos terminados, porque hay una manteca desmaquillante que no recomiendo, no la voy a sacar más, que la he sacado mucho en productos que no me volvería a comprar, en el vídeo de acabado también os hablé de ella. Y es la manteca desmaquillante de Elemis, que yo compré por Amazon una mini talla, que para lo poquito que trae, la poquita cantidad, me salió bastante carilla, pero me gusta probar para también comentaros, crear vídeos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí dije yo, pues sí que voy a hablar de las que tengo y sí que me gustan, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, yo tengo cuatro mantecas desmaquillantes. Últimamente es verdad que la estoy dejando un poco más de lado, porque le estoy tirando más a los bifásicos, pero ahora que la he sacado, la he vuelto a ver y todo esto, digo, ¡buah! Es que a mí me encanta y la verdad es que hacen un trabajo muy bueno. Vamos a empezar por dos de ellas que me gustan mucho la función que hace y cómo lo hace, el trabajo que hace a mí me gusta mucho, pero para mí tiene una gran ventaja y es que no se consigue muy fácilmente. Y la primera que os enseño es esta de la marca Good Molecules, no sé si se ve por ahí, esta de aquí. Y esta marca es estupenda, tiene una variedad de productos para el cuidado de la piel, vamos, genial. A mí es una marca que me envía cositas de vez en cuando desde la web Beauty Leash y la verdad es que todo lo que me envían me llega bien. Yo tampoco sé en qué momento hacen el envío, porque ya os digo, hacen como envío así un poco aleatorio y de vez en cuando me llega alguna cosilla. Un día me llegó la manteca, otro día me llega un aceite, así. Muy de vez en cuando, pero de vez en cuando me llega, ya os digo, algún paquetillo a casa de mis padres y entre estos paquetitos me llegó hace tiempo, de hecho os hice una reseña también concreta por el canal, de cositas de la marca. Entre ellas me llegó esta manteca desmaquillante, me encanta. O sea, es un bálsamo desmaquillante que hace su función perfectamente, no irrita para nada los ojos, veis ahí que está ya usadita bastante, porque para haceros la reseña la estuve utilizando. Y ya os digo que para mí la desventaja que tiene este producto nada en el producto, o sea, para mí funciona súper bien. Pero es la forma de conseguirlo, que habiendo otras mantecas de las que ahora os voy a comentar, que se pueden conseguir por aquí más cerca y demás, bueno, aunque sea online, pero un poquito más rápido, ¿no? Pues claro, Beauty Leash, es verdad que todo llega estupendamente, además sé de muchas que pedí constantemente y os llega todo estupendo, no hay problema. Pero yo creo que es una de las desventajas, sobre todo comparada con las que voy a hablar ahora, ¿no? Es una marca, yo digo, que se vende en Beauty Leash, y nada, si soléis pedir a esta web, pues no dejéis de pedir cositas de esta marca, porque está muy bien. Los aceites faciales, el desmaquillante, también está súper bien los serums que tiene, el contorno de ojos de... ¿De qué ingrediente era? Uno que era tipo muy fresquito, os hablé de él en un favorito, también me gusta mucho. Este de aquí, el de la hierba mate, aquí yo tengo varios productillos, este me encanta, te deja la zona súper, súper fresquita. En fin, que si sois de pedir fuera y pedís a Beauty Leash, haceros con varias cositas de la marca que está genial, y si sois de bálsamo desmaquillante y a la vez se junta eso, que soláis pedir a esta página, pues no dejéis de probar este bálsamo, porque va súper bien, derrite todo. Y como primer paso, estupendo, lo único que para mí sería el inconveniente, que está un poquito más inaccesible, ¿no? Y también pasa con esta de aquí, que este es el segundo que yo tengo en mi vida, el segundo, el tercero incluso. Los primeros, primeros vídeos que yo hice en el canal hace un montón de años, que tenía una cámara, bueno, no después la que tuve, la primera, primera, que además se escuchaba fatal, bueno, pues los comienzos, ¿no? Pues yo me acuerdo que esto lo sacaba yo en favorito y favorito. Y yo de repente dejé de ver este bálsamo desmaquillante, es de la marca The Balm, que la marca seguro que la conocéis, The Balm, porque sí que la venden en Maquillalia y en más webs. También es verdad que no la veo tanto como antes, ni en reseña ni nada, pero bueno, es una marca que se hizo muy famosa, sobre todo por sus productos de mejilla, y su packaging, sus packaging son muy parecidos a los de Benefit, así rollo muy retro, tal, y de precio empezó siendo gama media, pero después se subió, se subió, y casi que era de gama alta. Bueno, en fin, yo nunca volví a ver este desmaquillante, pero indagando, indagando por webs, di con una, así un poco perdidilla, que sí que la enviaban, lo que pasa es que estaba más caro, que como se comercializaba al principio. Es la famosa manteca, Bombs Away, de The Balm, la latita me encanta, por cierto, se habla así, como las latas antiguas de caramelo, y está súper bien. Este no te especifica que sea para todo el rostro, al revés, te dice que concretamente es para la zona de los ojos, y también lo hace muy bien, muy bien. Lo que pasa, que sí que es verdad, que claro, este producto fue favorito mío, ya os digo, en los comienzos, porque tampoco había probado otro tipo de manteca. Hace su trabajo muy bien. Lo recomiendan más para el ojo, o está pensado más para el ojo, porque la textura, para mí, es lo que le puede fallar un poco, con respecto a la otra, de las que os voy a hablar ahora. Y es que la textura es muy vaselina, no es ligerita. A ver, son bálsamos, son mantecas, tampoco puede ser aquello muy ligero, tiene que ser un poquito viscoso, y pesado para carrastre, pero esta concretamente, es que tiene como un punto de vaselina, que está bien, me gusta, de hecho repetí con ella, porque me gusta bastante, pero es verdad que mejor solo así para el ojo, porque para todo el rostro igual, os da la sensación que, que se os queda un poquillo grasosilla en la cara. Después nos vamos a lavar con nuestro gel, pero bueno, es verdad que por ejemplo esta tiene eso, que la textura es un poco más tipo vaselina, y además que no, emulsiona con agua. Esto es otra cosa a tener en cuenta, cuando compremos una manteca desmaquillante, ya prácticamente todas emulsionan, esta de Good Molecules también. ¿Qué significa eso? Que una vez que está todo el maquillaje deshecho, te aclaras con agua, y emulsiona como en una especie de lechecita, y ya así se va, se va el producto, se va ese resto de maquillaje, aunque después te des con un gel facial, pero se ha alivianado mucho, la textura de la piel no queda grasienta ni nada, emulsiona y se va. Y por ejemplo estos no, entonces me gusta, pero más que nada para el ojo, para el rostro no, porque no emulsiona, se quedaría después muy pegajosilla a la piel, incluso dándonos con un jabón, ¿no? Entonces, este por difícil acceso a él, este porque es un poquito más pegajosillo, y solo es para el ojo, entonces me gusta, las voy a terminar con mucho gusto, pero no las termino así de decir, ida por ellas, por estos pequeños inconvenientes, ¿no? Pero después sí que hay dos, que para el tamaño que traen, a mí no me parecen excesivamente caras, si queréis así unas mantecas desmaquillantes de confianza y tal, estas de aquí yo las conseguí en Primor, bueno, esta creo que fue por Amazon, porque en Primor estaba súper agotada cuando la quise comprar, pero que yo sepa, Primor suele tener esta manteca de Clinique, lo que pasa que el día que yo fui, o un par de días que estuve buscándola, no la encontré, y al final la pillé por Amazon, o yo no sé qué web fue, pero me salieron los 125 mililitros, 15 euros, pensando que esto te cunde muchísimo, con una pequeña cantidad, basta, no me parece un precio excesivo, no me parece un precio excesivo, además, estas mantecas, no sé, hay quien, bueno, hay quien la usa a diario, o hay quien la usa más para cuando tiene un maquillaje más pesado, porque de verdad que esta es increíble, de todas las que he probado, la de Bioterm también me gusta, ahora os la reseño, pero esta para mí, la ventaja que tiene incluso con la de Bioterm, ya os la comparo un poquito, es que es muy rápida, es que es muy rápida, es de la gama Take the Day Off, que de esta gama Clinique también tiene un bifásico, tiene varios productos de limpieza y demás, y la manteca es increíble, yo no sé qué le han añadido en esa, en este bálsamo, en esta manteca, porque después todos tienen la misma apariencia, como una especie de vaselina, así, pero algo le han añadido que es como express, es muy muy rápido, es muy rápido, tanto para ojo, para labios, todo, 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 después está clara, se va ese grueso del maquillaje, emulsiona un poquito, por lo que la piel está más ligerita, después ya te pones tu gel facial, esta es de mis favoritas, no me parece tampoco un precio desorbitado, y es que cunde mucho, mucho, y lo mismo diría de esta de Biotherme, esta también la he conseguido en Primor, por el mismo precio, unos 15,16€, y también trae 125ml, no como la de Lemis, que la de Lemis, los 100ml te costaba 50€, bueno, por 50€, tienes unas cuantas de estas marcas, que son buenas marcas, para el cuidado de la piel, tienen reconocimiento en cuanto a eso, a cosmética, facial y demás, y esta también está muy bien, esta tiene un ligero perfume, como, no es muy fuerte, pero sí que huele un poquito como a perfume, como a limpito, pero a perfume, sin embargo la de Clinique, no huele a nada, absolutamente nada, para mí las dos están súper bien, ya os digo, porque se consiguen en Primor, o si no en alguna web, pero fácilmente, y las dos están muy bien, muy bien, pero para mí esta es más rápido, es lo único que podría decir de diferente, porque esta también arrastra muy bien, y estupenda, la de Biotherm, este es el formato que tiene ahora, o bueno, cuando yo la compré, y esta es igual, pero más rápida, para mí, ¿vale? Y estas serían un poquito las mantecas desmaquillantes que tengo, y después, ya que estamos para ampliar un poquito este, voy a comentar también acerca de unos aceites, os voy a dar la reseña, un poquito mi opinión de un par de ellos, y de otro par, me vais a dar vosotros vuestra opinión, ¿vale? Así charlamos un poquito por los comentarios, me decís, me comentáis, porque por ejemplo, de aceites desmaquillantes, yo esto ya los tuve, y he repetido con ellos, ¿vale? Este lo conseguí yo, lo probé la primera vez, gracias a la web Gstyle, que también tendría ese problemita, que es una web de fuera y tal, aunque Gstyle, sí que he visto yo que la gente pide mogollón, y sin problema alguno, y de hecho, a mí me lo enviaron, ya os digo, y después yo no sé si lo volví a ver, porque es de esta marca, yo no sé si lo volví a ver después en Amazon, y así lo repuse, porque me encantó, pero sí que es verdad que no siempre está el enlace, ni siquiera en Amazon, ni en otro sitio, entonces me parece, este sí me parece un poquito más difícil de conseguir, y ahora voy a comentar otro, que es bastante más barato también, y hace la función, ¿vale? Este es estupendo, este es coreano, ¿no? Si no me equivoco, bueno, es asiático, no, japonés, perdón, es japonés, y ya sabéis que los asiáticos en general, se saben muy bien lo que hacen con la piel, y vamos, el aceite es estupendo, emulsiona con agua, deshace todo rápidamente, si tenéis oportunidad de probarlo, yo digo que no entiendo mucho lo que pone por ahí, pero la marca es Softimo, Softimo, esta de aquí, y creo que lo hay, lo vi también cuando lo estuve buscando la segunda vez, lo vi también como que hay otro rosita, otro no sé, yo tengo el amarillo, no sé muy bien la diferencia, pero vamos, es un aceite de estos que te deshace todo, y está genial, genial, y otro con el que ya he repetido varias veces, que llevo nombrándolo hace bastante tiempo, es este Diverrochel, y me parece de más fácil acceso, esto para mí es que es importante, que yo quiera reponer un producto, y no tenga que estar buscando 20 páginas, dos o tres vendedores diferentes, que me gusta encontrar las cosas un poquito rápido, y este Diverrochel, o bien vaya a la tienda, o por la web, que va bastante bien, y este aceite lo mismo, también emulsiona, no escuece nada, te deshace todo, y estupendo, los aceites y los bálsamos, para mí la desventaja que tienen todos, desde el más barato hasta el más caro, y todo, tanto aceite como manteca, para mí la desventaja que tienen, con respecto a los bifásicos, es que para los ojos, son muy efectivos, pero para los ojos se te queda un ratillo, como la vista nublada, te entrará un poquito de algo, entre el maquillaje, el aceite, y se queda la visión un poquito borrosa, unos segundos, tampoco una cosa, después te das con agua, y se te quita, siempre un poquito se queda entre las pestañas, y así como que una está así, no veo, no veo, pero bueno, ya está un ratito, eso sí lo tengo que decir, pero bueno, también os digo que tenemos la opción, sobre todo con los aceites, en vez de pasárnoslo así con los dedos, si lo veis un poquillo como rarillo, da cosillas, yo a veces lo que hago es, que pongo en el algodón, y el algodón ya se iba absorbiendo la suciedad, y no se nos queda por aquí refregado, entonces también os doy ese truquillo, y así no se os queda la vista rara, cogeis el algodón, lo humedecéis con agua, después ponéis el aceite, y si así os parece un poquito más higiénico, y menos engorroso, pues también os dejo por ahí ese tip, ¿vale? Así que este es de 10, pero este me parece una alternativa también estupenda, el de Iberrocher, y más fácil de conseguir, la verdad, y ahora os voy a preguntar yo, porque tengo un par de ellos de repuesto, cerradito, de hace bastante tiempo, pero es que todavía no lo he utilizado, tengo que gastar todos los demás, que sí que lo tengo abierto, pero tengo por ejemplo, este de aquí de Nuxe, si alguien lo ha probado, porque no he visto reseña ni nada, este me vino de regalo, en un pedido que hice a Beauty Privé, que ya no existe ni esa aplicación, por desgracia, pero hice un pedido, y yo me acuerdo que pedí uno de Nivea, pero se conoce que no estaba ese, y me echaron este, digo yo, bueno, pues estupendo, vamos, que también es buena marca, y yo todo lo que fuera así aceite desmaquillante, pues me gusta, y me echaron este, pero yo digo, lo tengo totalmente cerradito, todavía cal y canto, porque no lo he probado, si alguien sabe, que me comente, dice que está hecho a base de rosa, pétalo de rosa, vale, y dice que es un aceite micelar desmaquillante, y que sirve para cara y para ojo, el típico aceite, vale, así un poquito, este no lo he probado, pero si sabéis, pues me hacéis vosotros reseña, y este no lo he probado tampoco, lo tengo también cerrado, pero este es súper famosísimo, por Instagram, por todo estos mundos, es de la marca Delia, este se consigue en Primor, yo lo consiguí en Primor hace tiempo, no sé si sigue estando, ya os digo, lo tengo cerradito, y este por lo visto es una pasada, está todo el mundo con este desmaquillante, y vamos, si este se consigue en Primor, todavía más fácil, y además, este cuesta súper barato, este me costó 2 euros, 3 euros, este de aquí, yo no me acuerdo, pero creo que rondaba los 15 euros, este es más carito, el de Iberrocher, dependiendo la oferta que tengan, a veces está a 6 euros, a veces a 7, bueno, un precio más o menos, y este de aquí de Nuxe, ya os digo, que fue un regalo, me sustituyeron el de Nivea por este, y no sé el precio, pero Nuxe, es una marca también carilla, así que este no lo he probado, ya sabéis que yo en estos vídeos de rutina facial, y eso, me desmaquillo, y eso voy charlando, voy comentando mis impresiones, así que en algún vídeo lo utilizaré, pero cuando todo el mundo dice que es muy bueno, por algo será, así que si lo habéis probado, nada, es el mismo sistema, te lo pasas por todo, se te deshace, y creo que también emulsiona, por lo que me han comentado, también emulsiona, emulsiona, dice que tiene, entre su ingrediente, está enriquecido con aceite de almendras, de argán, y vitaminas A y E, y encima es low cost, tomáis, así que también tengo ganas de probarlo, pero yo os digo, estos los tengo un poquillo cerraditos, y los demás, pues estoy en ellos, de ir gastando, ay, perdonadme que es que estoy sudando, tengo mucha, mucha calor, así que nada, simplemente era eso, para comentar un poquito las mantecas que tengo, los aceites que tengo en uso, los que tengo cerraditos, por si me podéis comentar vosotros, y no os preocupéis, que yo poquito a poco lo voy reseñando todo, en rutinas y demás, y listo, y además de todo esto, pues bifásico, que si no os gustan los aceites, ni las mantecas, mira, yo eso no me gusta, yo algo más fresquito, que me retire todo, pero con un algodón de toda la vida, entonces os recomiendo un bifásico, un bifásico, también, lo pasáis por todos, los bifásicos de hoy día, también lo hacen que funcione un poco para todos, las aguas micelares de Garnier, por ejemplo, las bifásicas, todas, las de agua de argán, las de agua de argán, las de, el agua micelar con aceite de argán, el que también un poquito como lila, que es para ojos sensibles, todas esas aguas micelares bifásicas, sirven para todo, cara, ojo y labio, y siempre te deja la sensación, un poquito más fresca, que estos, que estos aceites y demás, y también ya específicamente para los ojos, mi favorito es el de Iverrocher, el bifásico de Iverrocher, me flipa, me parece express, tal cual dice su nombre, así es, y también me gusta muchísimo el de Garnier, bifásico, que es moradito, ese también me gusta mucho, mucho, y ya tipo low cost, el de Mercadona me va muy bien, el de Lidl, el de Carrefour, ya todavía a precio más bajo, eso también está muy, muy, muy bien, por el precio que tiene, y sobre todo, que se consiguen también muy rápido, que ya digo que eso para mí también, es bastante, es para tenerlo bastante en cuenta, así que nada, pues hasta aquí este vídeo, un poco informativo, para comentar un poquito el uso, y bueno, pues eso, las utilidades de este tipo de bálsamo y aceite, me comentáis también vosotros, si habéis probado alguno de estos, que yo no he usado, y me contáis vuestra experiencia, y nada, os mando un besazo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.